Hay una información respecto a lo que pasa en el país de manera social y que podría afectar la educación el próximo mes de mayo. El SUTEP anunció un paro nacional para el próximo 23 de mayo, cae día jueves. Esto como una acción preventiva, dijeron desde el SUTEP, a la huelga nacional indefinida debido a que el gobierno se niega a reconocer sus demandas. Es lo que dijeron a través de un comunicado los profesores, los dirigentes del SUTEP, abro comillas. Luego de repetidos llamados al diálogo y ante la falta de solución a los graves problemas que afectan a la educación peruana, las bases del SUTEP, reconocido sindicato mayoritario del Magisterio, acordaron realizar un paro nacional el 23 de mayo como una acción preventiva a la huelga nacional. Se lee en el comunicado. Gilmer Mesa, por su parte, secretario general del SUTEP, indicó que las clases escolares quedarán suspendidas el próximo 23 de mayo cuando acaten un paro nacional. Nosotros vamos a desarrollar una huelga nacional, pero para llegar a esa huelga nacional estamos desarrollando medidas de lucha preventiva. No vamos a movilizar, vamos a manifestarnos en las calles, en los medios. Vamos a desarrollar un paro nacional, eso es lo que se ha acordado, un paro preventivo. Este 23 de mayo va a haber suspensión de clase el 23 de mayo, es un paro preventivo. Le estamos dando una tregua al gobierno. Y asimismo aseguró que los padres de familia están de acuerdo con la suspensión de clases el día del paro nacional porque sus reclamos beneficiarán también a los escolares, afirmó. Los padres de familia están convencidos que si no luchamos también vamos a tener problemas. Hoy día ha estado el presidente de la CONAPAFAS. Ellos han decidido conversar con los padres de familia, explicarles que esta media lucha es necesaria y que van a contribuir también frontalmente en una lucha para poder conseguir los objetivos. Es decir, no estamos luchando solamente por intereses de los profesores, sino por intereses colectivos, es decir, una educación de calidad. Por ejemplo, la alimentación de los estudiantes, el convenio que debe existir con los odontólogos porque existe una ley. Por ejemplo, el tema de la salud bucal con los odontólogos y los psicólogos. Son las 5 de la mañana con 37 minutos, pero no es una mentira. Que la CONAPAFAS diga, los padres están de acuerdo, ellos estarán de acuerdo. Pero no hay colegio público donde se convoque una asamblea para que digan la posible huelga de que Jesús te va a acatar. No, no es cierto. Eso no es cierto. Que la directiva de la CONAPAFAS esté de acuerdo no quiere decir que todas las APAFAS o los padres de familia de una institución educativa pública estén de acuerdo con la paralización o con la huelga indefinida. No creo que hay un padre que esté apoyando esa medida de fuerza como para que digan que los padres están de acuerdo. No, mentira. Que 5 personas, 3 personas de una directiva nacional de las APAFAS digan si te apoyo. Esos 3 o 5 padres no representan al millón de padres que tienen que ver a sus hijos como pierden clases cada vez que hay medidas de fuerza. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Gracias por ver el video.